Provincia, acusatorio, adversarial, de principios rectores de dicho ordenamiento actual y los sintetizo en este caso, concentración y mediación, simplificación y celeridad que el artículo 2 del Código Procesal Penal lo prescribe puntualmente. Por lo que, haciendo aplicación de dicho principio, también me ocuparé del presente pedido de sobreseguimiento que bajo la forma de falta de acción, en esta oportunidad, interesa la defensa. Adoptar un temperamento diferente implicaría tener que calar o incursionar sobre el fondo de la cuestión debatida en la otra. So pena de incurrir en algún tipo de adelantamiento de opinión. Por lo que, dicho análisis, sin lugar a duda, debo reservarlo para referir a instancia procesal. Artículo 405 del Código Procesal Penal de la Provincia de Interrío, actualmente en la urgencia. Finalmente, y abonando esta resolución, debo decir que la jurisprudencia, no sé si es un ánimo, pero sinceramente no me encontré un fallo de acogimiento favorable del planteo que ha hecho la defensa, que se han intentado muchas veces, pero todos han sido rechazos de dicha pretensión. Como, por ejemplo, los citados por la Fiscalía, que hizo citas en su exposición en la audiencia respectiva, pero también yo cito y dejo constancia en cuestiones de síntesis y en todos los casos, no la voy a exponer acabadamente, pero va a permanecer reclamado en el ánimo. Así ha dicho, por ejemplo, en Alfaro Mera Miguel Ángel, sobre falta de acción, la Cámara Nacional Criminal y Convencional Federal, fecha 25 de mayo de 2013, al entender que la excepción de falta de acción no es adecuada para discutir cuestiones de hecho y de prueba y tampoco para reivindicar el debate acerca del cuadro jurídico de la conducta. No resulta admisible la introducción de la excepción mencionada para discutir hechos controvertidos o para obtener la producción de pruebas, la tapa crítica en la que existe el remedio de sobreseñamiento. Hay otros pasos, muchos más, pero hay uno puntual también de un tribunal penal tributario, superjudicado, Agua, Sociedad Anónima, Vendred, Alga, Juan Luis Matías, sobre el régimen penal tributario, incidente de excepción de falta de acción, que también se expide en este sentido, pero con mayor severidad aún. Y acá yo me quiero detener porque yo esto yo lo sabía y en algún momento también respondo de una manera, doctor, para ti, que entendió como una falta de respeto la instancia que yo pretendía de venir acá a la audiencia a escucharlos y con el control de otra parte y debatirnos. Este tribunal penal económico, con mayor severidad, cosa que yo no comparto, por eso no quiso oír ese criterio jurisprudencial, ha dicho que en tanto la excepción de falta de acción por inexistencia del delito resultaba manifiestamente inadmisible, la providencia que le ordenó tramitar esa excepción debe ser declarada nula, como también todo lo actuado en consecuencia. Y bien, dicho esto, no corresponde hacer lugar a la excepción de falta de acción promovida por los letrados defensores de los señores Uribarri, VAES, con adhesión de los doctores Cuyen y Bartoletti y Bartoletti por sus respectivos cupidos, deviniéndole así innecesaria la producción de la prueba y petada. Esta es mi resolución, la que digo a mi posición de la parte. Como lo dije, si bien no corresponde, la voy a tramar en el acta para que la defensa pueda acceder y si quiere cuestionar la pregunta. Pero, reitero, este sistema de escuchamiento es el audio y el video, la constancia de todo. Y es en las audiencias donde tenemos que venir a discutir la escuchación, donde nos podamos ver y hablar claramente y exponer cada uno su postura de manera respetuosa, como creo que lo ha sido en la audiencia que hemos celebrado. Con esto, doy por concluir entonces esta audiencia, siendo la hora 13.21. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes.